Hola, buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Me llamo Daniela Sárate Santiago y tengo 14 años. ¿En qué posición juegas, Daniela? Defensa Central. Defensa. Oye, ¿cómo te dedicas a jugar fútbol? ¿Perdón? ¿Cómo te dedicas a jugar fútbol? ¿Qué te motivó para que jugara fútbol? Mayormente mi motivación fue mi hermana y mi papá porque mi hermana es jugadora de fútbol y mi papá me empezó a motivar para jugar también. Oye, ¿y cómo entras aquí a este equipo? Pues, estaba en un lugar de mi equipo, pero era barato, entonces no podía salir muy bien. Y el profe Juan Carlos le habló a mi papá y me invitó a jugar a entrar a su equipo. Ok, perfecto. ¿Ya jugaron una ocasión? ¿Ya han entrenado? ¿Cómo ves el equipo? Pues, es un equipo muy organizado y muy bueno, la verdad. A veces se pierde como alguna comunicación y va abajo el equipo. Oye, pero son muy jovencitas, ¿no? Casi todas están de 14, 15, 16 años. Sí, entre las más chicas estoy yo y entonces es más bonito porque las más grandes nos transmiten a nosotros. Oye, ¿pero no es complicado jugar contra más grandes? A veces... ¿Por qué? Porque acuérdate que hay roces, pataditas, ¿no se complica? No, se encargen de cuerpo a veces es difícil. Entonces, nos motivamos más a hacer más control de balón para no tener que ir a... ¿Te gusta meter goles? Sí, me gusta, bueno, cuando metes goles. ¿Admiras a algún jugador? Giovanni D'Azardo. Ah, Giovanni. Ah, perfecto. Bueno, pues te felicito, que te vaya muy bien el equipo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Repíteme tu nombre despacito. Daniel Azarte Santiago. Perfecto, muchas gracias.